Cristian Cueva, pieza fundamental en el once de la selección peruana, pasa por un buen momento en su club y en la bicolor. El talento de Aladino es reconocido por todos los peruanos y en Argentina su nombre se ha vuelto tendencia en los últimos días, ya que la prensa de ese país no solo resalta su calidad en el campo de juego, sino que también se habla de una posible llegada a Boca Juniors. Algunos hasta ya lo dan casi por hecho, como una de las prioridades que tiene Juan Román Riquelme para el Ceneince este año. ¿Ustedes saben cómo le dicen? ¿Cuál es el apodo de Cristian? No, el mago. ¿Cómo? El mago. Parecido. Es pichis. Aladino. Mirá, es bueno, mirá. Aladino. Confrota la lámpara. Pero si lo vieron jugar, no es un apodo que se lo pusieron, en realidad le tenían que poner el sicario, no. Está bien puesto. Es un jugador ofensivo y además un jugador ofensivo con gol, ¿no? Ahora vas a hacer la cuabaneta. A mí me gustan los talentosos, Cristian, te pido disculpas. No, está bien. Si entre uno que pega patada, un talentoso… Son la antítesis de Cristian, a él le gustan los talentosos. Es que Cristian para mí es un talentoso. Bueno, a ver. Y es un jugador de unas características que, si me pongo a pensar, Boca no tiene. Arrancando de atrás, yendo… Sí, tiene más movilidad que Cardona. Exactamente. Tiene otra… Es mucho más de ir para adelante. Cardona es más de tirar algún pelotazo. Exactamente. Así que, bueno, nada. Como alguien recién me confirmaba todo cómo se dio y de la manera y cómo va a continuar, me parecía interesante contarlo. Yo digo que hay que averiguar mucho sobre Cueva para tomar una decisión y ver si sirve… Sí, es un gran jugador, excelente jugador. Sí. Me encantan los jugadores medios y delanteros de Perú a mí. ¿Por qué lo dice Augusto? Porque tiene otra información. No sé, mirá. Hay que averiguar… Siempre está enchastando la gente, ¿sabes por qué? Tenés que tener en cuenta muchas cosas para Cueva. Y pero Flaco Gareca lo tiene en cuenta para la selección. Entonces vos te das cuenta que en Perú lo tienen en cuenta y venís, vamos a averiguar qué hace… Eso es prejuicio, viejo. A mí te digo la verdad, a mí a Cueva, el que veo en Perú, dámelo, eh. Dámelo siempre. Por favor. Uno de los motivos por los cuales Perú todavía está vivo es por Cueva. Tiene un lado B, eh. Tiene un lado B complicado, ¿no? Bueno, pero acá, yo veo el A. El A, dámelo. Jugador bárbaro. En Boca no veo uno así, ¿no? Uno… Bueno, no tiene uno. Se encajaría perfectamente. Cueva es un gambeteador. Cueva es sorteita. Es un gambeteador. No tiene uno así, Boca. Sí. Gracias por ver el video. Gracias.